En esta mañana, entrégate al Señor, y Él te tomará de la mano, y te guiará por sentas de luz. Oración de la mañana de hoy lunes 9 de enero de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en mi mente no hay temor. Amados hijos de Dios, si hay algo que te preocupa hoy, si hay algo que te da miedo. Recuerda, de todas las cosas que Dios nos ha dado como hijos suyos, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Jesús no murió en una cruz para que vivieras en un estado temeroso y atormentado. Como hijos de Dios, debemos saber que la preocupación, la ansiedad y el miedo, todas esas cosas, son las armas elegidas por el maligno. En Lucas 12 versículo 22 al 32 dice, por lo tanto, les digo que no se preocupen por su vida, lo que van a comer, ni por el cuerpo, lo que van a poner. En la vida, es más que el alimento, y el cuerpo, es más que ropa. Consideren los cuervos que ven y siembran, no tienen almacén, ni granero, y Dios los alimenta. Así, que si encuentras este espíritu de miedo y preocupación en tu vida, no le des la bienvenida, no lo toleres, ni siquiera lo entretengas. Este es un espíritu que viene directamente de las profundidades del infierno, y por eso, tienes que hacerle la guerra. Busca el reino de Dios, y todas estas cosas, le serán añadidas. Si estás preocupado por algo, el remedio, es la palabra de Dios. Si tienes miedo de algo, el antídoto, es la palabra de Dios. Si algo te preocupa, cualquier cosa, la cura, es la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, Jesucristo dijo, no te preocupes por tu vida, esto significa, que no debes de dejar que nada te afecte, ten fe, y reconoce que Dios, tiene el control. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos, por tu palabra, por quien eres en nuestras vidas, por tu bondad, por tu gracia, y tu misericordia. Padre, vengo a abogar, por cada preocupación, que está en los corazones, y en las mentes de cada creyente, que está escuchando, en este momento la palabra. Declaro, en el nombre de Jesús, que no estamos ansiosos por nada, que tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas. Declaro, que estamos en paz en nuestros corazones, que estamos bien con nosotros, que están bien nuestros cuerpos, están bien nuestros hogares, están bien nuestras mentes, porque hemos sido descubiertos con la sangre de Jesucristo. Hoy recibo la palabra de Dios en mi corazón. Recibo al Príncipe de Paz Jesucristo en mi vida. Señor, no hay nadie como tú, en cada circunstancia, y en cada situación, y te buscamos, para que nos des paz, para que nos des fuerza, y poder, buscamos a tu Padre, porque es solo en ti, Señor, que podemos ser vencedores. Padre, echa fuera todo el temor, porque el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, tu amor, es en verdad perfecto para siempre, y Dios, te alabamos, porque es, ese el amor que echa fuera miedo, y tu amor, llena nuestros hogares. Te pido, Señor, que tu precioso amor puro y santo, llene nuestros corazones, deja que llene nuestras mentes, y echa fuera todo rastro de temor que intenta arraigarse en nuestras vidas. Padre, nos regocijamos como tus hijos, porque tú eres un Dios que va delante de nosotros. Un Dios que allana el camino y cuida de todos nuestros cuidados por la mañana. Gracias por escuchar esta oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Señor, en esta dulce mañana, te agradecemos, con el corazón en la mano, por todas y cada una de las bendiciones que has puesto en nuestra vida, así como es, esas bendiciones que son como nuestra familia, nuestro hogar, nuestro auto, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres. Por todos ellos, Señor, te pedimos y te imploramos, que los cuides y los protejas de todo mal, de toda persona malintencionada, de estas enfermedades, que día a día nos acechan. Por todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querida hermana y hermano, dale una manita arriba, compártela, y déjame un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.